Vale, tío, somos amigos, ¿verdad? ¿Quién empieza? El ángel. Empiezo yo bien, te pienso dejar mal, somos amigos, pero en este momento lo puedo olvidar. Y lo que veo, lo amigo Joe, estoy listo, me graba y desisto, eh. Te das asco, hermano, como decirlo, como cagarme en tu puta estampa. La jerabla y ya, y que soltarte, rimo así sobre el bombo y la caja, ¿pon? No es mi gran amigo Joe, es Donkey Kong. Y ahora aquí estamos, en el planeta de los monos, es el mono que más manda, el Tarzán. Ese mono en ti, chao, que siempre le pegaba al chavalico. ¿Sabes lo que digo, amigo? ¿Has visto la película de Kidney? Toncito, tito, repito, yeah. Como dejarte aquí, tirado en la estampa. Y estaba pensando un tema que ponerme y no sale, chao. Y ahora voy yo y tú, atontao, te vas de aquí, chao, chao. Y no más vas, quieres replicar, la puedes forzar, no la haré por mal. Yo y por ti, vas ya, de aquí te irás, puedes dedicarte a bailar jazz o tocar las estampas. Acabarás, tirarte solo, comiéndome los huevos, los huevos peludos que yo tengo y puedo. Demostrándolos, metártelos en la boca, lo que tiras una polaca de celo y dirás, joder, sabe a boca. ¡Tiempo! ¡Ruido para Baje! Es el turno de Dano. Mira, está bien. Mira, yo lo admito. Yo soy Donkey Kong, pero su puta madre es King Kong. Yo estaba cantando Twister y nos han echado. Imagínate si el Dagger hubiese cantado. Yo te dejo por los suelos. Sabes que en una base yo no corro vuelo. La verdad, no hace falta que me lo folle. Ya se lo follo el taxi. ¿Cómo era? Eres el sol de los Teletubbies. No me mires con esa cara de marica. Sabes que no, que no va a haber réplica. Te puedo follar, te lo puedo hacer aquí o en el mar. Ya lo sabes, tío. Te gano en esto de improvisar. Somos colegas, no. Eso es lo que tú te crees. Pero yo te follo de principio a fin, de la cabeza a los pies. No sé, tío. Porque vienes con el pantalón corto. Quizás se te ha quedado corto como tu estilo. No ha rimado, pero da igual. He dicho una frase guapa. Y un que dejó un bonito bukake en su cara. La verdad, sí. Me vas a comer la polla. Y es el Dagger, pero no es ningún tolla. No puedo follar, sí. Con esa perilla. La verdad, eres malo, aunque no tienes muletillas. ¿Por qué te haces así y me miras con cara de interesante? Pero ya lo sabes, tío. Tu padre es protestante. ¡Tiempo!